Las Sirenas de la Política Las Sirenas de la Policía inundaron el pueblo aquella noche. La mamá de Liliana estaba vuelta loca y sus lamentos se escucharon por todo el lugar, estremeciendo la noche de incluso aquellos que no estaban enterados de lo sucedido. Liliana estaba muerta. Una sobredosis de drogas había terminado con su vida. Con esa vida que ella venía sufriendo desde hace mucho, mucho más de lo que su madre pensaba. Muchos, al escuchar las Sirenas, habíamos corrido al lugar, esperándonos lo peor. Y al llegar, no nos quedó más que llorar mientras la mamá de Liliana se lamentaba desesperada y le gritaba a los policías que él había tenido la culpa, que él había matado a su hija. Se refería a Daniel, quien había sido novio de Liliana los últimos dos años, y que venía en estado de shock en la patrulla, al haber encontrado a su novia muerta en un baldío a las orillas del pueblo. Fue con él con quien ella había probado algunas drogas, pero hacía mucho que Daniel había dejado esas sustancias y había intentado que Liliana las dejara también, sin mucho éxito. Nosotros lo sabíamos, el hermano de Liliana lo sabía, al igual que su padre, y creíamos que también su madre. Sin embargo, en aquel momento de dolor atroz, la mamá de mi amiga estaba completamente fuera de sí, y parecía haber olvidado la historia de su hija. Liliana había conocido las drogas a los quince años, mucho tiempo antes de haber conocido a Daniel. Las probó en una fiesta, y aunque parecía algo casual, la realidad es que nunca pudo desengancharse. Probablemente fue la culpa de no haber hecho más, lo que llevó a aquella mujer a maldecir a Daniel frente a todos en ese momento, ahogada en sus propias lágrimas. Daniel no dijo nada, pero José, hermano de mi amiga, se acercó a Daniel, quien era su amigo desde hacía mucho tiempo. Le dijo que no pasaba nada, que él no había tenido la culpa, y le dio un abrazo, mientras su madre le gritaba traidor a su propio hijo. La policía tampoco tenía duda alguna. La muerte de Liliana había sido un accidente provocado por ella misma al abusar de los estupefacientes. No se levantaron cargos sobre nadie. La tristeza que todos sentimos en ese momento es inolvidable. Esa fue una noche muy oscura aquí en el pueblo, pero no sería la última. Los días siguientes tampoco fueron mejores. Durante el velorio de mi amiga, doña Elvira, su madre, más que triste, parecía llena de odio. Nos veía a todos con gran desprecio e incluso parecía haber sido llevada a la fuerza a aquel lugar. No saludó a nadie, ni habló con nadie. Daniel no se presentó, pero varios amigos y el propio José lo convencieron de ir al entierro. Cuando Daniel llegó, mientras el sacerdote oficiaba la ceremonia para enterrar a mi amiga, doña Elvira perdió totalmente los estribos y casi se le va encima como una fiera, mientras le gritaba que se iba a arrepentir. Daniel se retiró de ahí, pero pronto la madre de Liliana comenzó a gritarnos a todos, diciéndonos que nos largáramos de ahí, que todos íbamos a pagar la muerte de su hija, mientras su esposo e hijo luchaban por tranquilizarla. En realidad, nadie pudo ver a mi amiga descender a su fosa de entierro. La crisis de su madre nos había obligado a todos a irnos de ahí, intentando que la furia de doña Elvira se calmara. Para este momento, mi amiga tal vez ya descansaba en paz, pero… Pero su madre… Ella… Ella se había vuelto otra víctima. Una víctima del mismo dolor tan grande que estaba atravesando. Nadie la juzgó ni la culpó, pero aquello no detuvo las cosas que estarían por pasar en las semanas siguientes. Daniel, por salud mental supongo, se fue del pueblo por varios días. El ambiente en todo el lugar era muy triste, pero intentábamos continuar normalmente. Intentábamos no olvidar que pese a su adicción, Liliana amaba la vida, a sus amigos y al pueblo mismo. Aquellos fueron días muy callados y sombríos, pero el alborótono del pueblo regresó, justo con el regreso de Daniel, que al parecer se había ido con unos tíos a la ciudad, pero tras veinte días había decidido regresar, esperando poder visitar la tumba de su difunta novia. Y así lo hizo. Fue al cementerio la misma tarde en que volvió. Era casi la hora del cierre, y Daniel se sentó frente a la tumba de Liliana a llorar su pérdida. Pero aunque él hubiera querido quedarse ahí toda la tarde, pronto comenzó a sentir algo. Una opresión e incomodidad lo inundaban, como si desde los árboles cercanos algo lo estuviera vigilando. Buscó y buscó entre las copas y las ramas, pero no pudo ver nada ni a nadie. Y terminó saliendo de ahí incómodo y algo asustado, con ese extraño sentimiento de que algo venía detrás de él. Aquello me lo contó el mismo Daniel esa misma noche cuando fue a mi casa a la celebración de mi cumpleaños. Le hacía falta distraerse, y nosotros lo recibimos sin problemas. José también fue a mi casa. El pobre se veía bastante desmejorado, como si hubiera estado muy enfermo. Le pregunté si se encontraba bien, y nos dijo que no había ningún problema, pero que había estado muy angustiado cuidando a su madre, que parecía haber perdido la cabeza. El dolor y el odio que sentía la señora parecía no aminorar, y a veces juraba que se vengaría de Daniel por más que él y su padre intentaban hacerle entender que Daniel no había tenido la culpa del deceso de su hija. José también nos contó que desde unos pocos días atrás su madre había tenido comportamientos extraños. A veces se escapaba de la casa y en otras ocasiones se encerraba en el cuarto de Liliana. Justamente el día anterior, él y su padre la habían encontrado cerca de las once de la noche bajando del monte, consternada, repitiendo una especie de rezos una y otra vez. Fue por esa misma razón que José se retiró temprano de mi celebración y Daniel se quedó hasta el final. Eran ya casi las tres de la mañana cuando los últimos amigos, incluido Daniel, se despidieron y se retiraron de mi casa. Yo me quedé recogiendo algunas cosas para no tener tanto desorden por la mañana y no habían pasado ni diez minutos cuando algo comenzó a escucharse muy ligeramente, perdido en el viento. Era un lamento. Un llanto horrible que parecía moverse con las ráfagas de aire que soplaban aquella noche. Parecía caminar entre las calles del pueblo. Por un instante me quedé quieto. Aquel llanto me heló la sangre no solo porque era muy inusual escuchar algo así sino porque porque esos lamentos me recordaron tremendamente a la forma en que lloraba Doña Elvira el día de la muerte de mi amiga. Una tristeza enorme me invadió y estuve a punto de ponerme a llorar cuando cuando mi mamá bajo las escaleras me preguntó qué estaba haciendo pero pareció no estar muy interesada en mi respuesta. Abrió la puerta salió al patio y se quedó mirando a través de la reja como buscando algo. Le pregunté qué buscaba y muy confundida me preguntó si yo había escuchado esos lamentos. Le dije que sí y entonces mi madre me dijo que ella también los había oído y entonces se había levantado de la cama y al asomarse por la ventana había visto afuera en la calle a doña Elvira pasar caminando frente a la casa usando aquel vestido negro que llevaba en el funeral de su hija. Esa visión le causó mucho dolor pero también algo de miedo y había bajado a asomarse para asegurarse de que todos estábamos bien. se alegró de que ya no hubiera nadie en la casa pero en cuanto le dije que Daniel se había ido hace apenas diez minutos me pidió que le marcara por teléfono para saber si ya había llegado a su casa. Fue el mismo Daniel quien contestó mi llamada. Ya estaba en su casa pero estaba muy agitado. Había regresado corriendo porque estaba seguro de que alguien venía atrás de él. Era una mujer me dijo pero él no pudo reconocerla plenamente. después de salir de mi casa Daniel se había quedado fumando un cigarrillo unas cuadras antes de llegar a su propia casa. En ese momento el viento parecía haber arreciado de repente y comenzó a soplar de una manera que poco a poco se transformó en un llanto. las copas de los árboles alrededor de Daniel se agitaron en una forma que incluso hicieron volar a los pájaros que ahí dormían y pronto el crujir de las ramas le hizo sentir la misma sensación que tuvo en el cementerio cuando pensó que alguien lo vigilaba. Aún con la oscuridad pronto vio a lo lejos en la calle a una figura que se acercaba. Dio dos fumadas a su cigarro esperando reconocer a aquella persona pero pronto se dio cuenta que era una mujer una mujer que usaba un vestido negro y que de alguna manera le dio mucho miedo. Fue entonces que no dudó ni un segundo y se echó a correr llegando a su casa donde sus padres ya lo esperaban angustiados. me alegré de que estuviera bien pero no platiqué demasiado con él y le colgué al teléfono. Lo hice para llamarle a José. Se había ido hacía ya varias horas pero para mi sorpresa también contestó el teléfono de inmediato. Antes de que yo pudiera preguntarle por su mamá José se adelantó a decirme que estaban esperando a la ambulancia. Su madre tenía cerca de diez minutos de haber convulsionado y parecía no reaccionar. Me colgó al teléfono y pronto comenzamos a escuchar una sirena acercarse. Mi mamá estaba muy consternada. Ella estaba muy segura de haber visto a doña Elvira andando por la calle. la vio lamentándose justo en el momento en que debía estarse convulsionando. Tan pronto como llegó la mañana nos enteramos que doña Elvira estaba internada. Una convulsión extraña la había hecho caer en coma y ahora su estado de salud era incierto. Daniel esa mañana también fue a buscarme. Había tenido la noche más extraña de su vida ya que después de la experiencia con los lamentos y la mujer en la calle al haberse quedado dormido se había soñado en el cementerio cerca de la tumba de Ligriana. Se había soñado hablándole contándole sobre el dolor que sentía pero en algún momento durante ese sueño volvió a escuchar esos llantos los llantos de aquella mujer que poco a poco se fueron acercando hacia él hasta que lograron despertarlo. su corazón estaba acelerado y al intentar tranquilizarse volteó a la ventana afuera había un gran árbol y apenas por un segundo entre las ramas agitándose por el viento pudo ver otra vez a una figura la figura de una mujer la figura de aquella mujer que había visto durante la noche pero esta vez la reconoció completamente era era doña Elvira que lo veía con una mueca de odio muy marcada Daniel se levantó entonces de la cama y prendió la luz inmediatamente pero en ese momento ya no pudo encontrarla me contó aquello para para pedirme consejo no sabía si debía denunciarla con la policía y fue entonces que lo detuve y le informé que no serviría de mucho le conté que aquella mujer estaba muy mal de salud internada desde hacía varias horas y él no podía creerlo finalmente después de hablar creo que se convenció de que lo que había visto había sido obra únicamente de su sugestión y nada más el ambiente en el pueblo era muy tenso y con la caída de la noche y el soplar del viento parecía que el lamento de aquella mujer se hacía presente en todos los rincones del lugar estremeciendo hasta los huesos aquellos que lo escucharan a la mañana siguiente daniel me habló por teléfono pidiéndome que fuera inmediatamente a su casa sonaba muy mal muy nervioso e incluso tartamudeaba por supuesto le dije que iría para allá y mi mamá terminó acompañándome daniel estaba en una crisis nerviosa con sus padres y nosotros reunidos nos contó que cerca del amanecer a las cinco de la mañana aproximadamente había despertado sintiendo algo de frío no quiso abrir los ojos de inmediato aquel lamento en el viento estaba otra vez presente y pronto sintió que aquel frío no era normal abrió entonces los ojos y pudo ver frente a él su ventana abierta cosa que era totalmente imposible porque se había vuelto un hábito para él el cerrarla y asegurarla apenas caía la noche dudó por un momento el ponerse de pie afuera de esa ventana las ramas de aquel árbol se agitaban fuertemente golpeando incluso los demás cristales revisó de la de la mirada y como no pudo ver a nadie decidió que debía ir a cerrar pero cuando se giró para levantarse de la cama fue que su vista se dirigió un momento hacia su puerta y entonces ahí la vio en el marco de su puerta estaba de pie doña Elvira era ella claramente en carne y hueso pronto aquella mujer se abalanzó sobre él lo que hizo que Daniel soltara un grito desesperado de terror y lo siguiente que él recuerda es haber abierto los ojos yaciendo de día prácticamente antes de llamarme por supuesto aquello podría parecer una simple pesadilla el problema es que sus padres escucharon el grito de su hijo en la madrugada se levantaron para ver qué ocurría y encontraron a Daniel dormido sudando como si tuviera fiebre pero de manera extraña la puerta y la ventana de su habitación estaban completamente abiertas al igual que la puerta principal de la casa no encontraron a nadie más adentro intentaron despertar a su hijo pero Daniel únicamente balbuceaba y parecía no poder reaccionar completamente a sus padres no les quedó más que quedarse las horas siguientes velando el sueño de su hijo hasta que despertó pero aquella experiencia había dejado a Daniel sumamente nervioso tanto que estaba seguro que doña Elvira no estaría tranquila hasta matarlo del susto intentamos tranquilizarlo y mi madre hizo lo que ella creía mejor decirle que se acercara a Dios y que él lo protegería pero a veces el mal lleva la ventaja y supongo que llega un momento en que es muy tarde para acercarse a Dios la tercera noche todos estábamos muy preocupados mi madre me había hecho rezar un rosario para la tranquilidad de Daniel y de doña Elvira pero la verdad es que eso no parecía traer paz al ambiente José me llamó por teléfono no había respondido ninguna de mis llamadas ese día porque había estado cuidando a su madre en el hospital la noche anterior muy de madrugada casi al amanecer el estado de salud de su madre se había agravado con otra convulsión le conté lo que habíamos estado escuchando todos y le conté lo que había visto Daniel la convulsión de su madre y lo que había visto mi amigo coincidían sin embargo no le dije explícitamente que todos creíamos que había sido doña elvira esa tercera noche me acosté pero no pude dormir tampoco mis padres y seguramente tampoco podían dormir muchas personas en el pueblo los lamentos en el viento habían regresado y la noche se sentía especialmente tensa pronto dio la una de la mañana y entonces sonó el teléfono bajé corriendo a contestar aunque mi madre que tampoco había podido conciliar el sueño salió también era Daniel sonaba muy nervioso y no dejaba de repetir que que estaba ahí que esa mujer estaba ahí mi mamá alcanzó a escuchar y apenas tomó un rebozo y me pidió que fuéramos a su casa estábamos a ocho cuadras de distancia ocho cuadras que nos parecieron eternas aquella noche mientras el viento prácticamente nos golpeaba todo el cuerpo cuando faltaba una sola cuadra los escuchamos eran eran lamentos horribles que que te lavan la sangre lamentos que llegaban hasta el hueso y que nos llenaron de terror a mi mamá y a mí esos lamentos no eran los mismos de las noches anteriores estos lamentos eran los de la mamá de Daniel que lloraba por su hijo tres jeringas con estupefacientes fueron la causa de muerte de mi amigo por supuesto el dolor y el estrés podrían haberlo hecho recaer en su adicción y quizás las cosas que había visto eran alucinaciones debido a las sustancias el problema en esa explicación es que aunque una de esas jeringas había sido inyectada en su pierna las otras dos estaban insertadas en su espalda un lugar de bastante difícil acceso para el mismo adicto además Daniel tenía una expresión de terror muy evidente pronto aquellas sirenas de policía que se habían vuelto muy familiares comenzaron a escucharse de nuevo en ese mismo instante marcó mi papá a la casa de Daniel pero entre la confusión y el dolor de la familia fui yo mismo quien contestó su teléfono al parecer a mi casa había llamado José recién se había comunicado su papá desde el hospital su mamá doña Elvira tenía no más de diez minutos de haber fallecido en otra convulsión tres personas cercanas a quienes yo había conocido desde hace años habían muerto repentinamente en menos de un mes aquella fue una noche y un día muy triste dos velorios y dos entierros se llevaron a cabo casi de manera simultánea y una vez terminados esos ritos un par de días después José se acercó a mí para platicar le extendí el pésame por sus dos pérdidas me agradeció pero pero José parecía muy inquieto muy contrariado le pregunté entonces qué le ocurría y después de cierto titubear se animó a decirme algo que fue mucho más extraño de lo que esperaba desde la muerte de Liliana su madre había clausurado prácticamente su habitación ni ni padre ni él tenían permitido entrar ahí y doña Elvira mantenía aquella habitación con llave para que no pudiera ingresar nadie ella era la única que por las tardes o las noches entraba ahí a llorar y lamentarse de formas horribles y después de cierto tiempo salía sin decir una palabra de lo que había hecho ahí adentro aquella noche en que murieron su madre y Daniel José se había quedado solo en la casa mientras su papá estaba con su madre en el hospital la angustia y ansiedad de todo lo que estaba pasando en el pueblo no lo dejaban estar tranquilo así que tomó una decisión buscó por toda la casa la llave de la habitación de su hermana y y entró ahí quería saber qué cosas hacía su madre a puerta cerrada pero cuando por fin ingresó a ese cuarto su sorpresa vendría al encontrarse con un pequeño altar que habría montado doña Elvira pero aquel altar no era en memoria de su hija de algún lado aquella mujer había traído huesos de animal plantas y velas que se habían derretido sobre una fotografía de Daniel que parecía estar también manchada de sangre había tres mechones de cabello de su madre y un espejo con varias frases escritas en él José no sabía qué pensar no quiso tocar nada y salió de ahí y fue en ese mismo momento que recibió la llamada de su padre avisándole del deceso de su mamá después de recibir aquella noticia lo primero en lo que pensó fue en llamar a mi casa para avisarme pero al no encontrarme dejó recado con mi padre y subió de inmediato a cerrar aquella recámara hasta que él y su papá supieran qué hacer con eso pero en ese momento encontró aquel espejo que había visto apenas unos minutos antes roto en muchos pedazos su padre y él acordaron no decir nada pero José sabía que teníamos que estar enterados de aquello porque porque de alguna manera era consciente que la muerte de Daniel estaba relacionada con aquello que había encontrado a mí me sorprendió todo eso pero le dije que no era su culpa y que al menos por mi parte los padres de Daniel nunca lo sabrían a la mañana siguiente José y su papá se habían mudado y prácticamente nunca volvimos a saber de ellos hasta hace poco que me contactó mediante una red social su padre ya no vive pero José está en Monterrey casado con una hija una pequeña a la que nombró Liliana y parece estar feliz y tranquilo en el pueblo nunca fueron iguales las cosas y hoy yacen tres tumbas en el panteón tres tumbas que marcaron la vida de nosotros y de todos los habitantes de aquí todos los que aún recordamos la tragedia que la adicción la negación y el dolor pueden acarrear consigo tres tumbas que están unidas eternamente tres tumbas que son el recuerdo de algo horrible que nunca podremos olvidar les deseo a todos ustedes que cualquiera que sea su situación de vida nunca tengan que experimentar algo así nunca tengan que enterrar de golpe a tres de sus seres queridos que pasen buenas noches a que no 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 Gracias.